Hola, esto es Voces en Jota y yo soy Luis Adán. Estamos en tiempo de asiento, tiempo de preparación para la Navidad. Estos domingos estamos escuchando en el Evangelio a un personaje especial. Es Juan el Bautista. Es un hombre raro, vive en el desierto, se viste de camello, come saltamontes. No podríamos decir que sería algo muy normal, ¿no? Pero es un personaje que llega un momento que vuelve a la normalidad. Vuelve al mundo real, vuelve a la cotidianidad, vuelve a la civilización. Y esto en los otros provoca algo. La gente se pregunta quién es este hombre. Dicen, ¿será un profeta? ¿Serán desías que tanto esperamos? Y él responde. Y dice, yo soy la voz que grita en el desierto. Allanaz, el camino del Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no lo organizamos? Poco a poco. Lo primero, ¿qué es el desierto? Todos tenemos una imagen del desierto en la cabeza. Esa imagen de la nada, de la arena, de vacío. Pero también hay un desierto interior. Un desierto que es la soledad, la desolación, el sinsentido. Tantas veces que nos encontramos sinsentido y sin respuestas a tantas preguntas, ¿no? También el grito. Juan grita. ¿Cuándo gritamos nosotros? Gritamos cuando nuestro equipo mete el gol. Cuando escuchamos nuestra canción favorita con nuestros amigos. O cuando vemos a alguien querido a lo lejos y queremos llamarle para que venga. Y el grito de Juan. Allanaz el camino del Señor. Estad atentos. ¿Viene a qué tanto esperáis? Ese viene. Está cerca. Ya viene a nosotros. ¿Qué puede decirnos Juan el Bautista hoy a nosotros? Si vivimos en esta situación de pandemia. Esta situación que trae tanta desolación. Tantas preguntas que no se responden. Esa duda general de dónde está Dios. Juan nos trae la esperanza. Nos trae una respuesta. Nos trae. Estad atentos. Porque viene. Porque Jesús está. Pero eso lo tenéis que mirar de una manera diferente. Por eso tenéis que ser testigos. Mirar de forma diferente para encontrar al Señor. Y así después transmitirles a los demás la esperanza de que está entre nosotros. Porque todos cuando Jesús nació pensaban que iban a nacer en un palacio, en una familia noble. O a saber, ¿no? Pero nunca habían pensado que iban a nacer en un estadio. En un sitio olvidado de todo. Olvidado de todos. Así nace Jesús. Así nace Jesús también entre nosotros. En los sitios escondidos. En donde menos esperamos que va a estar. Ahí está. Hoy la invitación puede ser a mirar de forma diferente. A buscar al Señor. Igual aquí en aquellos lugares donde pensamos que no puede estar. Donde decimos, no, aquí qué puede hacer Dios. Pues sí, igual sí. Igual puede estar ahí. Bueno, pues que Juan el Bautista nos enseñe a esto. A mirar de forma diferente. Y a gritar en medio de nuestros desiertos. A llenar el camino del Señor. Estad atentos. Jesús viene. ¡Gracias!